Bueno, hablamos de un incendio. ¿A qué hora ocurrió esto? Ahí van las imágenes. Dale. Vamos. ¿A qué hora ocurrió esto? ¿A qué hora ocurrió esto? De recuperar porque el fuego consumió totalmente estas viviendas. Algunos decían tres, otros dicen cinco viviendas, pero los datos que estamos recibiendo hablan efectivamente que esa cantidad de casas fueron las afectadas por el fuego. ¿Cómo se habría iniciado el incendio, dicen Rolando? Presuntamente un cortocircuito. Cortocircuito. Eso es lo que dicen preliminarmente. Cinco viviendas. Unas casas muy precarias y las conexiones no son las que tienen mejores condiciones. Y nos ponen un doble, triple eso y en ese enchufan la licuadora, en ese enchufan... Última y Lombardo. El horno. Última y Lombardo. Zona baja ya, ¿verdad? Sí, como a 10 cuadras de Artigas. Zona frigoríficos. Bueno, y ahora vendrá la recuperación de esa gente. Imagino cómo quedarían las casas. Es una zona de influencia de las obras del bañado norte, la costanera norte. Bueno, la continuidad de esto lo va a tener por C9N a partir del mediodía también en el servicio informativo por C9N para que puedan continuar también informados de cómo quedó y sobre todo cómo está la zona. Bueno, vamos a las informaciones deportivas.